...de la diputada Beatriz Manrique Guevara, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde, pues con algunas de las personalidades que acudieron, me acompaña Mauricio Guzmán Yáñez, presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, consejero presidente. Mauricio, gracias por aceptar esta charla. Preguntarte, ¿qué importancia tiene el hecho de que los legisladores, los representantes populares, cumplan con esta obligación de dar informes a los ciudadanos? Con todo gusto, Arnoldo. Bueno, pues antes de nada, gracias por la invitación. Es un elemento fundamental en las democracias modernas, muy en especial en la democracia mexicana. ¿Por qué? Porque un informe de un servidor público que fue electo popularmente, es decir, que la gente lo eligió mediante su voto, cumple dos finalidades. Una, que tiene que ver con la información, es decir, la difusión de la información que posee, que tiene ese servidor público. Pero otro aspecto mucho, muy importante, es el relativo a la rendición de cuentas. Y esta rendición de cuentas va también en dos vías. Es decir, la obligación que tiene el servidor público de informarle a los ciudadanos, de informarle a la gente que lo eligió, qué es lo que está haciendo, cómo está cumpliendo ese encargo que se le dio. Pero también se convierte en un derecho de los ciudadanos a tener esa información. De hecho, tal que son importantísimas estas actividades. Lo cual no usa para que si un ciudadano tiene interés, incluso utilice otros mecanismos para llegar a esa información. Por supuesto. Tú sabes que las leyes en materia de acceso a la información también han ido evolucionando. Y hubo una gran reforma en el año 2015. A la par de la reforma electoral, también la ley de acceso a la información pública, en donde ahora el tema de transparencia es total. Existen nuevos sujetos obligados, los partidos políticos, los fideicomisos, los sindicatos. Es decir, la intención ahora es que toda la información sea pública y que cualquier dato, información o cualquier cosa que el ciudadano necesite saber para conocer cómo están trabajando los servidores públicos, la pueda conocer. Mauricio, no son temporadas electorales en Guanajuato. Estamos a la mitad de dos procesos electorales, el intermedio, el que viene. ¿Qué hace el Instituto Estatal Electoral en estos intermedios? ¿Cuál va a ser la tarea en el año de 2017? Claro. Vemos también a algunos políticos ya con muchas ansias. ¿Están ustedes viendo toda esta actividad? Sí, por supuesto. Bueno, hay que recordar que el Instituto Electoral no solamente organiza elecciones constitucionales, también organiza mecanismos de participación ciudadana, que ahorita no hay ninguno, pero también es responsable de la promoción de la cultura cívica, es decir, la difusión de la educación cívica y la promoción de la cultura política democrática. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues colaborar para la construcción de ciudadanía, es decir, que haya gente más participativa, gente que se interese por la cosa pública, por lo que se está haciendo en el Estado. De esa suerte el Instituto, aparte de la preparación del siguiente proceso electoral, que ya empieza en 2017, realiza una serie de actividades. Por ejemplo, participamos en el Parlamento Juvenil junto con el Congreso del Estado, hacemos concursos con instituciones de educación media superior, hacemos lo que es la organización de las elecciones en escuelas secundarias, preparatorias, profesionales. Tenemos una serie de actividades de educación cívica. Y, concretamente, contestando a la pregunta de qué hacemos el año que entra, aparte de estas actividades, en septiembre de 2017 arranca formalmente ya el proceso electoral 2017-2018, y hay una serie de actividades que hay que realizar desde el principio de año. Regulación de pre-campañas también. Hay que regular las pre-campañas, hay que ir viendo quiénes van a ser los consejeros, hay que analizar la ley electoral, que lo estamos haciendo desde ya. No tenemos facultad de iniciativa, pero tenemos que estar siempre preparados para que cuando el Congreso nos pida una opinión, poderle decir qué es lo que estimamos debe adecuarse en la ley. Tenemos que revisar toda nuestra reglamentación. Por supuesto que estar al tanto de la actividad que se está dando en el Estado con las personas que aspiran a ser candidatos más adelante. Vamos a estar pendientes de toda esta actividad que realiza el Instituto y pronto nos vemos ya platicando con más calma, ¿me parece? Por supuesto que sí, Arnózlo, que muchísimo gusto. Saludos a todas las personas que siguen Zona Franca. Gracias, Mauricio. Te agradezco mucho. Y bueno, ya te dejo que vayas a convivir un rato con los asistentes, con los otros invitados a esta celebración de un informe de la diputada Beatriz Manrique. Voy a continuar. Déjeme hacer una breve pausa. Tenemos más entrevistas. Vamos a platicar con el alcalde de San José Iturbide, con César Rodríguez. Un tema importante, lo que está pasando ahí con el agua potable en las comunidades de la cantera y la huerta. Regreso en breve.